Este puente festivo en Río Hacha, Guajira, se celebrará el tradicional festival Francisco el Hombre, el espacio perfecto para que se escuchen versos bonitos al ritmo del vallenato contemporáneo. El 22 al 24 de marzo se hará un homenaje a Rafael Orozco y se buscará el sucesor de Francisco el Hombre, entre dos agrupaciones que estarán en competencia. Además, estarán artistas de la talla de Silvestre D'Angon, Richie Ray, Bobby Cruz, J Balvin, Jorge Celedón y muchos otros. Es una edición especial porque antes solamente hacían vallenato y vallenato y vallenato, pero se han dado cuenta que abrieron el compás para gente que además de la música vallenata tiene otras preferencias y por eso vienen estos artistas que además son los mejores en cada uno de sus gentes.